Los alcaldes de los municipios de más de 20.000 habitantes y los presidentes de las diputaciones provinciales se han reunido con el gobierno autonómico. En este primer encuentro se han abordado varios temas como la reforma de la legislación autonómica, la ordenación del territorio, la financiación, el empleo local y el nuevo acuerdo marco. Además, en esta conferencia de alcaldes y presidentes de diputación se ha hablado también de la transformación digital. Fernández Mañueco ha anunciado que a principios de 2020 se presentará la primera convocatoria de ayudas para impulsar la cobertura de banda ancha de alta velocidad en el medio rural. Una convocatoria que está dotada con 10 millones de euros. La transformación digital es esencial para fijar la población, para avanzar en la cohesión del territorio, abrir posibilidades a las familias, a las personas, a las empresas, crear trabajos, puestos de trabajo de última generación. Por tanto, internet que llegue a todos los castellanos y leoneses, con independencia de donde vivan, es un objetivo irrenunciable para nuestra comunidad autónoma y, por supuesto, es un objetivo irrenunciable para mi gobierno. Para conseguir esta transformación digital, la Junta pretende movilizar 130 millones de euros entre operadoras y administraciones.